El 19 de enero, la semana pasada, escribí este artículo que estás viendo acá, donde expuse una posible operativa en el Libra Franco Suizo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Darle seguimiento al análisis que hicimos el 19 de enero, que si no lo has visto, te recomiendo mucho que lo veas. En ese análisis, entre una de las cosas, planteamos un escenario en el gráfico diario en el Libra Franco Suizo, que hasta los momentos ha respetado muy bien lo que debe ser. Fíjense, algo interesante, nosotros estamos trabajando con la tesis o con la idea de que el precio va a describir una estructura alcista. Es decir, que el precio en el gráfico diario, ojo, esto puede durar varios días o quizás unas cuantas semanas, que el precio va a hacer un movimiento así. En el mediano plazo, quizás sea ya para febrero. Ese movimiento, estudiamos algo bien interesante, que es esta zona de volumen. En esta zona de volumen, nosotros vimos o vimos que había una zona de volumen bien interesante, específicamente la había formado en esta zona que está aquí, que correspondía con el 50-65% de Fibonacci del movimiento completo, desde A hasta B. Pero conforme con eso, también vimos que hay un volumen bien interesante en la parte alta. Bien, es decir, en esta zona, este volumen, nos muestra a nosotros que hay una zona de interés, una zona de interés allá arriba, que podría ser el fundamento para que el precio regrese a esa zona. Entonces, ¿qué hizo la semana pasada? La semana pasada se vino a la parte alta del rank, del de la zona, de esta zona de volumen, ¿ok? Y de esta otra zona de volumen. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con estas dos zonas que están acá. Esta zona que están aquí, ¿ok? Tanto la parte alta que corresponde con este volumen, y el volumen que estaba formado ese día, que estaba por esta zona. Entonces, ¿qué hizo el precio la semana pasada? Date cuenta que el precio vino a romper este nivel que está allí, el nivel de volumen, la parte alta. Hizo un rango en esta zona, tratando de romper el nivel. Lo más lógico es que el precio viniera a buscar la zona de abajo. Y es a partir de esta zona donde nosotros podríamos pensar en el escenario en compra, ¿ok? Es decir, que el precio comience a subir, a buscar la zona que está allá arriba. Por supuesto, no tiene por qué hacerlo en línea recta. De hecho, podría quedar toda la semana en rango, tratando de buscar la zona hasta que vaya para allá. Pero por ahora vamos a trabajar nosotros con este escenario que está allí. ¿Bien? Si revisamos un poquito el MACD, tenemos un MACD bajista, por lo que nos sugiere que, en cuanto al gráfico diario, podrían haber ciertos retrocesos, que ya lo vamos a ver en un gráfico menor. Y si vamos unas cuantas medias, unas cuantas, unas medias móviles, por lo menos la media móvil de 200, la media móvil de 50 y la media móvil de 14 periodos, vemos algo bien interesante. Es lo siguiente. Podríamos plantear el siguiente escenario viendo las medias. Si el precio comienza a buscar la parte alta, esta parte que estuvo la semana pasada, muy posiblemente la media móvil de 50, que es la línea anaranjada, vaya a buscar la media móvil de 200. Y por esta zona, el precio, las medias se crucen, creando un cruce dorado, una señal alcista. Así que si el precio comienza a subir, a buscar la parte alta, probablemente podamos tener con las medias móviles una señal de continuación. Bueno, el MACD que estábamos viendo bajista sería un MACD que nos fuera rompiendo, nos fuera curviando, diciéndonos simplemente que era un retroceso para comprar. Entonces, nos vamos a meter en compra de una porque hay todas estas señales. No, hay que irle llevando seguimiento en el intradía para ir viendo algunos detalles. En el gráfico de 15 minutos, para verlo bien pequeñito y ver algunas estructuras, ya el precio hoy inició o digamos que abrió haciendo lo que tenía que hacer, que era este rango que está aquí. Fíjense cómo el precio inicia la semana aquí con un ranguito de precio. Bien bueno, ¿por qué? Porque es lo que necesitábamos ver para poder determinar de qué puede haber una posible parada. Es posible que en la sesión de Londres nosotros veamos un retroceso a buscar la parte baja del rango. Ah, por aquí no lo están viendo por qué está la imagen. Déjame ponerle la imagen un poquito más pequeña y así ustedes puedan ver mejor ahí. ¿Ok? Listo. Entonces, puede ser que en la sesión de Londres el precio vaya a buscar la parte baja del rango, es decir, los 1.23. ¿Ok? Si el precio hace eso, pues bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos precisamente por si va a continuar la bajada. Por ahora, este nivel que está aquí, que es un nivel que buscó, o que formó el día viernes, la semana pasada, ese nivel que está ahí va a ser un nivel esencial. ¿Por qué? Porque es probable que este nivel, la ruptura de ese nivel, es el que nos diga que el precio, si el precio rompe y hace algún tipo de estructura alcista, podríamos tener la confirmación en ese nivel de que el precio probablemente para el resto de la semana va a comenzar a subir. Yo por ahora voy a seguir pensando un escenario alcista. ¿Ok? Y que el precio va a ir a buscar la zona de volumen. De hecho, si venimos otra vez de nuevo a TradingView, y vemos un gráfico de una hora, no tengo una cosa con el gráfico de una hora. Déjenme quitar un momento aquí todo, para que no nos estorbe en el análisis. Vámonos al gráfico de la hora. ¿Y qué vemos en el gráfico de la hora? Pues bueno, mira. Mira cómo el precio está buscando, ¿qué? La parte baja de esta zona, de este volumen. La parte baja. Así que, si el precio rompe, apoya, puede ser que haga un ranguito y comienza a subir, ya nosotros podríamos tener, por lo menos por la semana, que el precio probablemente vaya a buscar la parte alta. Ahora, si el precio comienza a conseguir resistencia, en este nivel marrón que ustedes ven aquí, es decir, que el precio venga para acá y comience a conseguir resistencia y comience a bajar, entonces, probablemente vamos a tener un escenario bajista para esta semana. ¿Qué te recomiendo que hagas? Bueno, primero, es importante que veas el calendario económico. El calendario económico, para esta semana, va a estar bien... Oye, ¿qué pasó el calendario por aquí? El calendario económico de esta semana, para la libre esterlina, va a estar bastante tranquila, menos hoy lunes, que vamos a tener los datos del PMI compuesto. Estos datos son los que podrían impulsar al Libra Franco Suizo, bien sea a irnos a la parte baja o, en caso tal, apoyar y buscar esa parte alta que les mencioné. Durante el resto de la semana, el resto de la semana, fíjate que para la Libra nada más tenemos TBI de tendencia, nada fuerte. El jueves, las índices de precios de vivienda, pero tampoco nada así que no diga, oye, tan fuerte como tal. Así que, creo que vamos a tener una semana muy, muy bonita para el Libra Franco Suizo. Creo que las oportunidades están bastante buenas en ese par de divisas, por supuesto. Está el Eurogen, hay otros que vamos a estar analizando, pero por ahora vamos a llevarle seguimiento al Libra Franco Suizo. Yo el día, la semana pasada, entré en corto, lo pasé por el grupo de Telegram. Te recomiendo muchísimo que vayas al grupo de Telegram. Y ahí yo paso mis operativas cuando en mi cuenta real, si estoy comprando, si estoy vendiendo, lo que estoy haciendo, ahí lo puedes ver en el grupo de Telegram. Así que te recomiendo que si te gusta este contenido, vayas al canal de YouTube, te suscribas, porque todas las semanas estoy haciendo streaming de criptomonedas, forex, acciones, mostrando mis posiciones en mi cuenta real, ojo, ¿ok? Operaciones reales en cuenta real y en vivo. Y vayas al canal de Telegram, porque en el canal de Telegram hacemos también streaming, que no los puedo hacer por YouTube. Así que tienes mucho contenido tanto en YouTube como en Telegram. Así que te espero por allá y pues bueno, vamos a seguirle dando seguimiento al Libra Franco Suizo. Saludos y como siempre digo, hagamos tres.